Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hoy nos encontramos con el expresidente Rafael Caldera para la emisión regular de primer plano. Presidente, aunque el tema obligado en cierta forma siento que es el programa que usted acaba de presentar, la carta de intención que usted acaba de presentar a la consideración de los venezolanos, antes quisiera referirme a algunos temas puntuales, como dicen ahora, que están en el ambiente. A mí me ha llamado la atención su relación con varios sectores importantes del país y el tipo de reacción que uno observa en ello. Sus relaciones con el poder militar, sus relaciones con el poder económico, sus relaciones con el poder civil también en cierta forma. ¿Qué es lo que está pasando entre las Fuerzas Armadas y Rafael Caldera en este momento? Mira, a este respecto, Marcel, yo lo que veo es una mala fe muy grande de algunos sectores adversos en materia de campaña electoral. al tratar de presentarme a mí como enemigo de las Fuerzas Armadas. Mira, yo fui comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tengo la pretensión de creer que el mejor periodo que han tenido las Fuerzas Armadas por muchos respectos fue el mío. Y te puedo decir por qué. Mira, durante mi administración se creó el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, el IAEDEN, que fue un paso trascendental en esa institución, además de que se creó la Escuela Superior de la Guardia Nacional. Pero la dotación de equipos más grande que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas en todos los últimos tiempos ha sido la que se le hizo durante mi administración. Mira, cinco líneas de aviones, los Mirage, los CF-5, los Bronco, los Jumbo, los T2D, todas las líneas de aviones militares importantes. Después se adquirieron los F-16 que no existían en el momento en que yo fui presidente. Incluso quise comprar los Phantom y le dirigí una carta personal al presidente Nixon diciéndole el interés que Venezuela tenía de comprarlo. Y el criterio del Departamento de Estado es que esos aviones eran demasiado sofisticados y no debían venderse para los países de América Latina. Se compraron los tanques AMX-30 franceses que eran los, bueno, para sustituir o para complementar los viejos tanques del tiempo de la Guerra Mundial que todavía eran los que abochornaban a los oficiales desfilando en los 5 de julio en el Paseo de los Próceres. Se compró la artillería de campaña, se compraron varios submarinos, varios transportes militares. Bueno, pero aparte de eso, lo más importante para mí es que se manejó con rectitud, con dignidad, con seriedad. Ahí hubo la meritocracia, los ascensos no se realizaron pensando si este es más amigo o este es menos amigo, si este está inclinado a tal o a cual corriente política. Porque los militares son seres humanos, chicos. Los militares son venezolanos que tienen sus simpatías por un candidato, por una corriente, lógicamente. Pero por encima de esa simpatía está el deber militar de proceder con neutralidad, con objetividad, con respeto para todas las corrientes. Pues ahí se hizo una norma inflexible, ese respeto, y puedo dar infinidad de ejemplos al respecto. Se nombraron para altas dignidades a oficiales que se suponía que tenían inclinación hacia otras fuerzas políticas. Por ejemplo, un comandante general del ejército fue después ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez. Y yo pude decir al final, he dado confianza y se me ha dado lealtad. Con esa hoja de servicio, con esa vinculación con la Fuerza Armada, yo dicté la lección inaugural del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y a EDEN. Y después he pasado todos los años, todos los cursos, que son ya más de 20. Siempre voy una vez al año a dar mi lección, por cierto, sobre la doctrina nacional, que es un tema que a alguien se le ocurrió decir que estaba de moda y que yo considero fundamental para la institución en general y para ese propio instituto. Ahora, ¿qué buscan con eso? Decir Caldera ataca a las Fuerzas Armadas. Caldera es enemigo de las Fuerzas Armadas. No es buscar votos porque las Fuerzas Armadas no votan. Es tratar de proponer una cosa absurda, que sería una especie de antagonismo de las Fuerzas Armadas, si el pueblo, como lo espero, me va a dar en las elecciones la responsabilidad de gobernar el país el próximo periodo. Ahora, muchos de esos ataques van dirigidos por vía indirecta contra usted y indudablemente que el blanco final es usted, pero... Indirecta y directa también, porque... Sí, pero en realidad donde están centrados es contra algunas de las gentes que lo acompañan, que participaron en las guerrillas, que combatieron con muchos de los que hoy en día ocupan altos cargos en las Fuerzas Armadas. Esa es una de las cosas más peregrinas. Han llegado a decir que conmigo van a llegar al Congreso los dirigentes del MAS. Mira, los dirigentes principales del MAS no se han postulado porque ya están jubilados, porque tienen cuatro periodos yendo al Congreso. Pompeyo Márquez, por ejemplo, es un hombre que tiene ocho años dictando conferencias en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Es un hombre que tiene condecoración de las Fuerzas Armadas. Así se puede mencionar una cantidad de casos. Bueno, Moisés Moleiro fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. Eloy Torres fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. El propio Pompeyo Márquez fue vicepresidente del Senado. Ahora resulta que yo constituyo un peligro porque esos señores se van a acercar al poder. Se han dado durante 20 años una demostración inequívoca de que se han reincorporado a plenitud al sistema democrático, a la defensa de las instituciones. Esa es una de las cosas más farisaicas, más absurdas, más mentirosas. Cuando yo oigo a un candidato presidencial diciendo que Calder es enemigo de las Fuerzas Armadas o que ataca a las Fuerzas Armadas, señor, no sea usted maligno, no sea usted indigno, no pretenda usted sugerir que la institución armada, que es la garantía de la democracia, está contra un candidato que según todas las encuestas, por encima de todas las maniobras y de las manipulaciones, aparece como tener la preferencia del público del país, del pueblo venezolano para las elecciones próximas. Lo mismo esto, va a llevar a esa gente, a esa gente peligrosa. Una de las grandes ganancias que ha tenido Venezuela en la historia política en los últimos años fue la pacificación. Mientras la hermana República de Colombia no ha podido de ninguna manera estirpar ese terrible mal de la guerrilla, todos los días nos vienen noticias espantosas al respecto. Mientras el Perú tiene el problema del sendero luminoso, mientras otros países han tenido confrontaciones horribles, Bolivia, la Argentina, el propio Uruguay, Centroamérica, Venezuela, gozado de paz y ese proceso de pacificación no fue obra personal y única de Rafael Caldera. Rafael Caldera fue el presidente que coordinó las actividades, pero ahí participaron el Cardenal Quintero, por ejemplo, el mismo Luis Teófilo Núñez, padre, que era director del Universal, Reinaldo Cervini, Lorenzo Fernández, desde luego que fue el gran ministro de la pacificación. Pero haber logrado en Venezuela estirpar esa situación y tener esa gente que pudiera haber estado en las guerrillas o que pudiera haber estado haciendo daño, que pudiera haber estado pudriendo sus huesos en el cuartel San Carlos, esa gente tenerla incorporada a la vida nacional, caramba, esa es una de las ganancias más grandes que ha tenido el país. El presidente Gaviria de Colombia nombró ministro al jefe del grupo guerrillero M-19 para tratar de lograr la pacificación y todavía no se logra. El célebre guerrillero tirofijo Marulanda, que lo llaman tirofijo, tiene más de 30 años en la montaña, tiene 40 años creo que tiene en la montaña y todavía no han podido acabar con él. En Venezuela, gracias a Dios, tiene paz. Vamos a conservar esa paz. No vamos a volver atrás a los años 60, a los años 59, 60, justamente cuando empezó el problema de la guerrilla. No vamos a sembrar odio, no vamos a levantar murallas internas. Cuando cayó el muro de Berlín, ya han caído los muros más significativos dentro de la vida internacional. Realmente es una cosa absurda. Pero las Fuerzas Armadas saben que si el pueblo me elige presidente de la República, ejerceré con el mayor cuidado, responsabilidad, honestidad, la función muy delicada de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Con autoridad, eso sí, pero con una autoridad orientada por la justicia. Trataré de lograr que la meritocracia sea la norma de los ascensos y de las designaciones. Trataré de lograr el espíritu de unidad que es necesario reconstruir a totalidad en el seno de las Fuerzas Armadas. Yo he defendido siempre la tesis de que las Fuerzas Armadas son la garantía principal del sistema democrático. En ese sentido, yo estoy perfectamente dispuesto y convencido a hacer todo lo necesario para que esa institución cumpla a cabalidad y además para que se atienda la situación de los oficiales. Porque hay un problema de vivienda en guarnición, por ejemplo. Los oficiales tienen que alquilar cuando los mandan del servicio a alguna parte del país viviendas carísimas porque no tienen la vivienda adecuada. Cuando llegan a los altos grados ya están en capacidad de, a través del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, de adquirir una vivienda ya definitiva. Pero un teniente, un capitán, hay los que mandan al interior, que están recién casados, se encuentran en dificultades muy grandes y no ha habido verdadera preocupación para hacer una inversión que es indispensable para el país y no solamente para la institución, que es precisamente la de la vivienda, la vida humana, que sean unos funcionarios equitativamente remunerados. Porque no se está diciendo tampoco de grandes salarios ni mucho menos, sino que por lo menos puedan tener una vida decente y una vida normal. Vamos a cumplir unos compromisos. Ya regresamos. En todos estos problemas también se han señalado diferencias entre usted y el gobierno. Y de hecho el gobierno se ha venido quejando, no con respecto a usted, más con respecto a los partidos políticos, de la falta de apoyo que está recibiendo. En ese sentido da la impresión de que el presidente Velázquez se siente como muy solo en un momento muy difícil para el país. Los partidos le ofrecieron un apoyo, una base de sustentación que no le han mantenido y usted mismo ha criticado algunas de las medidas que el presidente ha estimado como indispensables para la buena marcha del país, como es el caso del impuesto al valor agregado. El presidente Ramón J. Velázquez tiene todo mi apoyo para que cumpla su misión histórica. Él es, ante todo, un historiador y un historiador de la vida política venezolana. Él está absolutamente claro en que su misión histórica es cumplir el papel difícil, delicado, de conducir al país hacia unas elecciones limpias, libres, honestas, y de hacer la transferencia del poder al gobierno que resulte electo por la voluntad del pueblo. Todo lo demás, por grave que sea, viene a ser secundario. Esa tarea es una tarea primordial. Para esa tiene mi absoluto respaldo. He señalado algunas críticas porque dentro de su entorno hay que darse cuenta de que él llegó en una forma accidental a la presidencia de la República y buena parte de su entorno es el entorno del gobierno anterior. Ese entorno trata de presionar una serie de cosas y de realizar actividades que no son las más indicadas para el carácter transicional que tiene el gobierno del presidente Velázquez. Por ejemplo, tengo informe de que en la ley de banco se prevé la designación de algunos funcionarios o algunos que va a tener una duración de cinco años, un periodo de cinco años. Bueno, sería absurdo, por ejemplo, que el gobierno del presidente Velázquez hiciera un nombramiento de un funcionario para una tarea importante que va a tener un periodo de cinco años, es decir, que va a ser todo el periodo del próximo gobierno. El proceso de las privatizaciones... Pero entiendo que ambos cargos requieren, son el superintendente de bancos y el presidente de Fogay, creo que ambos cargos requieren la ratificación por parte del Congreso Nacional. Pero si el Congreso lo hace a través de la Comisión Delegada, corremos el peligro que hemos estado corriendo siempre de que quienes controlan la Comisión Delegada pues hacen las cosas a su antojo. Bueno, el problema de las privatizaciones, el proceso de privatizaciones, yo creo que en el próximo gobierno va a tener que continuar, pero el próximo gobierno tiene la obligación, la necesidad, el derecho de examinar las cosas para que se hagan con toda la transferencia de vida, con toda la conveniencia para el país y que en definitiva tomen la decisión del caso concreto donde se deba hacer o cómo se debe hacer y no que queden ya todas esas cosas resueltas. Hay alguna serie de problemas al respecto que el doctor Velázquez entiende muy bien y él me ha dicho en realidad y nos ha dicho algunas personas que él ha dado orden de que ese proceso de privatizaciones llegue solo hasta requerir los informes respectivos y trasladárselos a la próxima administración. Ahora, en general, pues, el apoyo que requiere Velázquez es un apoyo fundamental. Por mi parte se lo ofrezco de una manera irrestricta. Yo creo que sería funesto que el presidente Velázquez no pudiera cumplir su tarea histórica fundamental que es la que le corresponde. El día en que él le transfiere el poder al nuevo presidente electo por el pueblo debe ser el día más grande de su vida, el día más feliz de su vida, el día más significativo para su biografía en las futuras historias de Venezuela. Así es tan importante esa misión histórica del presidente Velázquez. Resulta difícil comprender el por qué tantos ataques hacia el Consejo Supremo Electoral. Porque el Consejo está presidido por una persona al igual que el doctor Velázquez, que es reconocidamente honesta, seria, responsable. Lo del Consejo Supremo Electoral es otra cosa. Desde luego yo tengo una vieja amistad con Isidro Morales, no solamente con su padre, que fue mi maestro, el doctor Carlos Morales, y que recuerdo que cuando recibió el gran homenaje por sus 50 años de graduado de abogado, lo condecoré con la orden del Libertador y dijo, recibo esta condecoración de las manos impolutas de Rafael Caldera, el mayor homenaje que yo podía recibir de un maestro mío en aquella circunstancia. Tengo un gran aprecio por Isidro. Ahora Isidro ha estado en una situación difícil dentro de un cuerpo colegiado en el cual se han ido infiltrando una serie de vicios de los cogollos partidistas. Porque Venezuela es quizá el único país, o no sé si hay otros también semejantes, en que el poder electoral está repartido entre los principales partidos, está ejercido por los partidos. En muchos países el Tribunal Supremo Electoral lo nombra el Congreso, lo nombran las Cortes Supremas de los distintos departamentos, de los distintos estados. Tiene pues un carácter distinto que no depende propiamente de los partidos. Aquí se estableció un sistema que funcionó muy bien. Y mientras los partidos cumplieron a cabalidad la gran tarea que tenían de ser intermediarios entre la sociedad civil y el gobierno de la República, pues cumplieron una tarea útil en el Consejo Supremo Electoral. Con el tiempo se fueron endureciendo, anquilosando una serie de sectores, una serie de segmentos. Y se creó la situación de que los independientes, que son personas honorables contra cuya vida personal yo no tengo nada que objetar, venían a aparecer como los independientes de este partido o los independientes del otro partido. Y en cierta manera sentían como una obligación moral, al presentarse en una situación difícil, en la disyuntiva, seguir la orientación que les daba el grupo político que los había patrocinado. Por eso se planteó el que se nombraran dos independientes más para aumentar un poco el apoyo del cuerpo independiente al propio presidente del Consejo Supremo Electoral. Por cierto, que esa elección decía de forma de la ley orgánica del sufragio que se debía hacer a los 10 días de la promulgación de la ley y se hizo más de dos meses después. Porque las propias fuerzas que controlaban la elección en el Congreso eran las propias fuerzas que tenían interés en mantener el control en el Consejo Supremo Electoral. Pero en el Consejo pasan una serie de cosas extrañas. Por ejemplo, las cuñas de propaganda electoral para los medios audiovisuales deben pasar por el Consejo Supremo Electoral para que no los ofente. Han salido unas cuñas horribles contra mí que violan todos los preceptos. Hay una cuña en que salgo yo colocándole la banda presidencial a Carlos Andrés Pérez el día de la transmisión del mando y después devolviendo la película para quitarle yo la banda y ponérmela a mí y sacaron una ofensa contra mí. Bueno, ¿cómo pasó esa cuña? No se sabe. Ya se protestó y supongo que la suprimen. Pero por algún lado se infiltró, por algunas manos pasó o si no pasó, bueno, deberían aplicarse las sanciones del caso. Hay algunas cuñas que son abstencionistas porque cuando salen dos tipos en un autobús y dicen yo no sé por quién voy a votar, pero sí sé por quién no voy a votar. Esa es una cuña negativa que contradice el precepto legal de que no se puede hacer propaganda abstencionista, propaganda contraria a la concurrencia de las elecciones. Hay una serie de cosas de esas que ocurren que son realmente serias. Y en cuanto a nuestra lucha por el problema de la tarjeta, de la convergencia, es muy sencillo. Por mí se puede votar por una gran cantidad de tarjetas según el color y la tarjeta tradicional de los partidos que me respaldan. Pero hay mucha gente que por una razón u otra no están inclinadas a votar por esas tarjetas de partido. Unos porque son independientes antipartidos rabiosos que no quieren marcar la tarjeta de ningún partido. Otros porque son socialcristianos, copellanos o independientes socialcristianos que tampoco quieren votar por ninguna otra de las tarjetas de los partidos que me respaldan. Entonces surge una nueva tarjeta, que es esa tarjeta tricolor. Bueno, ¿cómo podemos nosotros ser indiferentes ante maniobras que se plantean en el seno del cuerpo para que el elector que quiera votar por esa tarjeta, por la tarjeta de la convergencia, no la encuentre con facilidad o la confunda con otra tarjeta inventada? Un grupo supuestamente de voluntarios como Osvaldo, dirigido por el amigo Yanotti, que es dirigente de COPEI, presentada en una forma muy similar a la tarjeta de la convergencia para crear confusiones. Vienen una serie de reclamos, se crean una serie de confusiones, se hacen una serie de conversaciones y de arreglos. Bueno, y entonces aparecemos nosotros como enemigos del Consejo Supremo Electoral. No, yo estoy dispuesto a darle todo el aval al Consejo Supremo Electoral. Yo estoy dispuesto a reunirme con ellos. Creo que tengo algún derecho al respecto, porque si al fin y al cabo la opinión pública señala que soy un candidato con opción, pues me parece que lo más lógico es que el cuerpo electoral tenga una buena relación con nosotros. Yo no tengo ninguna razón de amistad ni antagonismo personal con ninguno de los miembros del Consejo Supremo Electoral. En ese sentido, pues, tampoco quiero que la propaganda de que yo soy el enemigo del Consejo Supremo Electoral tome cuerpo. Por todo lo contrario, yo estoy dispuesto, como lo dije antes, a reunirme con ellos, a dialogar con ellos. Yo al fin y al cabo, lo único que pido y que reclamo es que la gente que quiera votar por mí pueda votar por mí con claridad. Porque he metido un votante dentro de esa especie de cosa rara que no sé cómo es que la llama. Antes la llamaban casilla de votación, ahora tiene otros nombres distintos, una tela negra y una cosa de estas. En ese momento la gente está nerviosa, se le va el tiempo, los tarjetones son enormes, empiezan a buscar y no consiguen. Yo te quiero confesar que en las elecciones pasadas para concejales, yo en definitiva no voté por concejal por mi parroquia, por mi municipio, porque no encontré el sitio donde estaba la persona que me había pedido que votara por ella y que tenía, a mi modo de ver, credenciales al respecto. Si eso le pasa a uno con tanta experiencia en esta materia, ¿qué no le pasará al elector común y corriente? Pues lo que pedimos es que el que quiera votar por Caldera, pues no tenga la dificultad de votar, porque los otros tienen la preferencia tradicional de los partidos. Acción Democrática, arriba y a la izquierda. Copeia, arriba y a la derecha. El más está arriba y en el medio. Bueno, y así cada uno tiene su puesto ya establecido a través de las elecciones anteriores. Me entiendo que ahora usted está abajo y a la derecha. Abajo y a la derecha es lo que hemos reclamado, pero fue difícil lograr que el FUN que tenía ese puesto y que accedió a cedérselo a Convergencia pudiera lograr el que se realizara y el que se realizara después en la tarjeta de los cuerpos colegiados, que es la más confusa, porque al fin y al cabo la tarjeta presidencial es muy fácil. Cualquiera de los sitios donde está el retrato de uno que lo marquen es suficiente. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera nos hablar un poco de esta proliferación de acusaciones, hemos visto algunas, y de cuñas en su contra. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ya regresamos. En ese momento comentábamos que una de las manifestaciones de la campaña en este último mes pareciera ser el ataque a fondo entre los distintos partidarios de uno y otro candidato. En el caso suyo, hemos analizado algunos de los casos, usted mencionó otro interesante y es la proliferación de cuñas en su contra. ¿Qué atribuye usted eso? Bueno, yo creo que la razón es clara. Como estoy en el primer puesto en las encuestas y como eso se mantiene con demasiada firmeza, pues hay que buscar todos los medios de desacreditarme. Hay un célebre politólogo norteamericano que antes aconsejaba a los adecos y que cobra muy caro, que ahora ha estado aconsejando a uno de los candidatos y aconsejó pues que era necesario por una parte la guerra sucia y por otra parte que trataran de copellanizar la campaña del candidato de la cúpula de Copey para quitarle a Caldera los votos copellanos. ¿Tú te acuerdas que al principio cuando sale la candidatura de la cúpula copellana el candidato sentía como cierto escrúpulo de ser apoyado por la cúpula? Se presenta en la Plaza Caracas con una serie de símbolos dentro de los cuales no está la representación tradicional de Copey. Se dice que es apoyado por un movimiento 25 de abril, un movimiento independiente más o menos imaginario en el cual por cierto aparecen distinguidas personalidades que el país recuerda en la televisión en Miraflores dándole respaldo al presidente Pérez cuando le estábamos pidiendo la renuncia. Bueno, todo esto iba hacia los independientes y los independientes. Este consejo le dijo señores ustedes están perdiendo el tiempo el único chance que puede tener de ganar es quitarle a Caldera la votación copellana. Entonces al candidato lo visten de verde le ponen la lanza de copa y resucitó. ¿Tú te acuerdas aquella propaganda que hacía el señor Eduardo Fernández cuando decía este no es el mismo partido fue un partido nuevo y decía nuevo, nuevo y en que quitaban la lanza la tenían en un rincón y aparecía una especie que la gente llamaba bates quebrados unos aparatos que decían que era significativo de la era electrónica. Bueno, todo eso desapareció. Ahora todas las pancartas que hay millares y millares en todas las ciudades de Venezuela a veces hay una inmensa una inmensa valla aquí y al lado otra inmensa valla igualita y dice uno caramba pero que derroche bueno, todo está pintadito de verde para tratar de hacer a los copellanos que ellos están obligados y hasta tratan de imitar unas cuñas de acción democrática que son muy buenas en que dicen yo soy adecu y a pesar de todo yo voy a votar por ADE bueno, tratan de imitar para que convencer a los copellanos que saben que al fin y al cabo yo soy al fin y al cabo el copellano que los ha defendido que los ha representado que sostiene las ideas de Copell algunas veces por cierto alguno dice bueno Prieto se separó de acción democrática y perdió las elecciones a pesar de que tenía mucho pueblo y de que tenía mucha gente en el partido y yo he preguntado pero de que lado estaba Rómulo Betancur ¿por qué perdió Prieto las elecciones? para mí porque Rómulo Betancur estaba del lado de la acción democrática tradicional bueno ese caso no se presenta ahora porque para los copellanos los independientes social cristianos su representante tradicional ha sido Caldera ellos han estado identificados conmigo bueno gente que dice caramba yo toda la vida votado por usted les cuesta trabajo en esta ocasión no votar verde sino votar tricolor que es la tarjeta por la cual los copellanos calderistas van a votar bueno en esa situación pues viene la guerra sucia los ataques la cantidad de cuñas contra mí yo le invito a la gente a que lea esas secciones hay una que llaman telaraña que la lean si es que tienen paciencia para leer los disparates que se dicen allí hay otra cantidad de hay una ocasión en que comenzaron a poner cuadritos cuadritos en todas partes en todos los periodos que decía Caldera está pillado Caldera está pillado Caldera está pillado parece que no le dio resultado porque lo tuvieron que parar esa propaganda adversa yo creo que es un bumerán para ellos yo creo que me favorece a mí porque la gente irá si atacan tanto a Caldera tiene que ser porque Caldera representa la fuerza principal dentro de esta campaña electoral y el pueblo sabe una cosa Marcel que no se puede olvidar que en todos estos años desde el primer mes de gobierno de Carlos Andrés Pérez quien se enfrentó al paquete económico con coraje y con franqueza fue Caldera mientras muchos decían no ese es mi mismo programa pero que no se aplica como se debe aplicar Caldera mantuvo una posición firme no se puede aplicar una política económica que le produce al pueblo mayor pobreza mayor hambre mayor miseria mayor desnutrición que produce una baja del salario real mira desde el 4 de febrero el pueblo sintió que la voz que expresaba sus sentimientos sus deseos sus necesidades fue la voz de Caldera y yo dije el 4 de febrero es difícil pedirle a un pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia si no se le da de comer si la vida se le hace cada vez más insoportable bueno esa ha sido mi tesis y eso lo ha hecho Caldera y eso explica la convergencia que se ha formado en toda Venezuela en torno a la candidatura y por eso los ataques todas bueno que soy un viejo chocho yo quisiera verlo trabajando con todo el coraje con toda la decisión con que yo lo hago pero yo tú sabes cuando digo en un meeting en una relación cualquiera soy un hombre de 77 años la gente se emociona porque la gente siente que hay una vida consagrada al servicio del país y los muchachos tienen más fe en mí porque ellos encuentran que la generación intermedia en general perdió el autobús nosotros los fundadores luchamos con muchos venezolanos para establecer la democracia en Venezuela costó trabajo pero se estableció se mantuvo ha sido un ejemplo de América Latina la generación posterior encontró la mesa servida se dedicó a comer el banquete a disfrutar de todos los bienes a hacer viajes a Europa a hacer viajes a Estados Unidos a tener todas las comodidades del mundo y se olvidó del pueblo que era la base del sistema democrático por eso los muchachos los que quieren una Venezuela en la que puedan luchar en la que puedan trabajar en la que puedan construir en la que puedan llevar adelante la vida del país tienen más fe en el hombre de 77 años que ha sido fiel a sus principios que se ha mantenido en la lucha y que no ha sido un bonchón como desgraciadamente han sido las generaciones intermedias vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos quisiera referirme ahora a su carta de intención con el país que trae una serie de proposiciones novedosas imposibles de analizar hoy pero más adelante tendremos oportunidad de hacer otro programa ya más cerca del día electoral a mí me ha llamado no he tenido tiempo de estudiarlo a fondo pero he encontrado algunas cosas que me han parecido sumamente interesantes también he encontrado algunas faltas algunas carencias en el tema de las cosas que me llama la atención es todo en lo que usted se refiere a la dimensión política y donde plantea la idea de los referenda y como usted habrá visto pues ya han sido objeto de mucha crítica y sobre todo el que se refiere a la posibilidad de que el presidente de la república disuelva el congreso y convoque a unas nuevas elecciones ¿cuál es la razón de ser de eso? Mira Marcel por una parte lo del referéndum revocatorio por el presidente de la república ha venido a convertirse en una necesidad porque una de las cosas que teme el pueblo es nombrar un presidente por cinco años y que después ese presidente haga lo que le dé la gana y tenga que cargárselo tenga que someterse a él durante los cinco años para esperar que haya una modificación eso indudablemente ha venido creando un malestar en el país hay que darle una válvula al pueblo es decir que si en un momento dado realmente el que fue electo para un periodo de cinco años está en absoluto desacuerdo con la opinión general bueno que tenga la posibilidad de removerse lo sensato sería la renuncia pero como muchos ya tenemos experiencia dicen primero muerto que renunciante pues hay que darle al país esta posibilidad y a ese respecto te voy a contar una pequeña anécdota la última vez que estuve en España me recibió muy amablemente el rey Juan Carlos que tiene siempre un gran interés por las cosas de Venezuela y me preguntaba ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿qué es lo que sucede con Carlos Andrés y me dijo Felipe le aconsejo a Carlos Andrés que demitiera Felipe González su gran amigo le dijo Carlos Andrés no se puede gobernar contra la voluntad del pueblo contra la voluntad del país pero eso es en relación al ejecutivo pero en relación al legislativo ocurre lo mismo pero si es que en todos los países de régimen parlamentario donde el parlamento es el que gobierna el jefe de estado que es el rey en las monarquías democráticas o que es el presidente en repúblicas parlamentarias como Italia como Alemania tiene la potestad de disolver las cámaras para que haya una nueva elección para que el pueblo se pronuncie se tendría que poner desde luego algunas condiciones por ejemplo que se convoque de inmediato una nueva elección en un plazo no mayor de tres meses por ejemplo pero que le den también al país la posibilidad de remover y renovar las cámaras legislativas si las cámaras legislativas se enquistan ahí y entran en una nulidad en un desconocimiento de los derechos del pueblo si una cosa que siempre me ha parecido y lo he dicho varias veces exagerado es la duración del periodo de cinco años para un diputado en la mayor parte de los países los diputados no duran más de tres o cuatro años a lo sumo porque se van acostumbrando a una vida rutinaria y no toman la responsabilidad que deben tomar de manera que yo creo que ambas cosas por un lado la posibilidad del referéndum revocatorio del mandato del presidente o de otros altos magistrados por otra parte la posibilidad de dictar un decreto disolviendo las cámaras para que haya una nueva elección le dan al país la idea de que no van a estar sujetos en una especie de orma de hierro que es lo que más se ha criticado en el lenguaje crítico que ha tenido en sus últimos periodos la democracia venezolana 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 le mete el susto en el cuerpo al presidente y a los senadores y a los diputados claro tiene que saber que tienen que andar por un camino que sea de la de la confianza ahora eso no obliga a un gobierno a hacer excesivas componentes arreglos para no tener una la posibilidad de que se pongan de acuerdo sus enemigos y lo lo derroten yo creo que no porque quien va a decidir no son los enemigos sino el pueblo yo creo que el pueblo es bastante más sensato de lo que parece podrá equivocarse alguna vez yo dije que nunca se equivoca pero tiene también suficiente sentido común para para enmendar los errores el uno de los temas que me llamó la atención me pareció muy interesante que usted menciona es el referente al espacio físico de la población uno de los problemas peores que uno siente en Venezuela hoy en día es el crecimiento exagerado de algunas ciudades sobre todo en el caso de Caracas que se van haciendo cada vez más difíciles y eso va provocando un estado de ánimo en la gente muy negativo de hecho en las calles de Caracas se nota hoy en día muchísima agresividad y creo que buena parte de esa agresividad es debida al hacinamiento al colapso de los servicios públicos a la cantidad de problemas que presenta una ciudad que ha crecido de una forma tan explosiva cuál va a ser la solución que usted propone mira Marcel ese es un problema universal pero también aparece va apareciendo una solución universal la gran concentración urbana la megalópolis va asfixiando a la gente pero va surgiendo la construcción la promoción de unidades vecinales de grupos humanos que se van creando a cierta distancia de las ciudades y que van aliviando la situación de los que tienen que trabajar en el centro demasiado rígido demasiado concentrado que puede haber por ejemplo el caso de Nueva York oficialmente la ciudad de Nueva York ha disminuido su población en los últimos años pero no es que ha disminuido es que la gente que trabaja en Nueva York vive en ciudades que se han ido formando a 20 millas a 30 millas hasta 50 millas de Nueva York que van allá a dormir vienen a trabajar regresan en la tarde el viernes se quedan y pasan el fin de semana y tienen una vida mucho más humana esto es una cosa perfectamente realizable si hay mecanismos de transporte la desconcentración de Caracas es una idea que yo he promovido yo tuve una especie de idealismo que no se llegó a cumplir porque después se rompieron todos los planes que se llevaban de las ciudades satélites que la llamé Ciudad Lozada y Ciudad Fajardo en nombre de los dos fundadores de Caracas una en los valles del Tuyo Trencuarena bueno eso depende del transporte porque perfectamente puede haber una persona que viva en Maracay que está a 112 kilómetros de Caracas y trabaja en Caracas si tiene un transporte efectivo seguro regular que sabe que sale a su hora de su casa y lo llevan a la hora adecuada a su trabajo lo que es monstruoso es lo que pasa con esa confusión espantosa del transporte donde va a haber que hacer un esfuerzo muy grande hay gente que vive en Caricuao y tiene que levantarse a las 4 de la mañana y eso que el metro ha venido a realizar una gran ayuda pues a facilitar mucho estas cosas no, uno no se imagina lo que sería Caracas sin el metro por cierto con esa fama que tenemos los venezolanos los venezolanos somos flojos no trabajamos no nos gusta trabajar la gente que viene del extranjero se admira de que un obrero sale a las 4 de la mañana a su casa para poder llegar a las 7 de la mañana a su trabajo todos los días y de que tenga que regresar para llegar tarde en la noche a su casa y vuelva a hacerlo sin embargo todos los días esta cosa hay que enfrentarla no se remediará de la noche a la mañana pero hay que empezar en serio a tomar medidas porque lo grave es que no se ve que se toman posiciones que tratan de aliviar la situación sino que más bien pareciera que todos los días todo se va haciendo más grave más grave más grave el gobernador de Miranda ha hablado del asunto del ferrocarril para el TUI yo no sé en qué condiciones en qué características está esto porque además con esta posición del federalismo no se sabe si los contratos los arreglos las negociaciones que hacen los gobernadores con entes del exterior están debidamente instrumentados y apoyados por el gobierno nacional que es el responsable de las relaciones exteriores el otro otro tema que me llamó mucho la atención es toda la referencia al sistema educativo usted habla del drama de la educación y usted plantea que la solución al problema está en la escuela o sea y cómo va a funcionar eso porque uno de los problemas más serios que uno ve es el ausentismo pero no sólo el ausentismo de los muchachos sino el ausentismo de los padres bueno de los padres y la situación de los docentes no es posible mantener un antagonismo permanente entre el ministerio de educación y los docentes hay que revivir la mística de la profesión de maestro la profesión de maestro que está muy mal remunerada y ese es uno de los problemas serios que vamos a tener arbitrar fondos buscar recursos para poder remunerar más adecuadamente a los maestros esta situación de remuneración insuficiente de antagonismo permanente el propio la propia situación de multiplicidad de grupos distintos y algunas veces antagónicos en el seno de la profesión es docente eso hay que tratar de superarlo yo me siento optimista porque te advierto por primera vez en la vida siento que hay una convergencia efectiva de todos los grupos del magisterio que me están manifestando su simpatía y su esperanza y hay mucha gente con experiencia y con deseo de trabajar y con abnegación que esté estudiando estos problemas pero evidentemente que el problema de la educación es un problema básico es el más urgente pero al mismo tiempo es aquel cuyos resultados no se verán sino al cabo de cierto tiempo porque al fin y al cabo transformar la educación es una cuestión a largo plazo pero evidentemente dentro de la idea de descentralización de pasar probablemente la educación básica a las entidades federales a los municipios se pueden transferir muchas muchos de la educación preescolar y también de la educación media pero con una responsabilidad que va a tener el ministerio de educación que tiene que ser el contralor el rector de esto porque puede que al transferir la educación a los estados en algunos funcionen muy bien en otros puede funcionar peor aún de los que están funcionando en la actualidad pero en ese caso el ministerio podrá cumplir mucho mejor su función reguladora promotora porque ya no es el descargándose de esa función de firmar no se cuantos miles de cheques y de hacer no se cuantos números y de ser el que el que negocia el contrato colectivo que es una cosa absurda indudablemente aquí usted plantea en relación con la educación superior hay cosas que están dichas y cosas que yo entiendo que vienen implícitas en el planteamiento la educación superior ha venido a representar un porcentaje exageradamente alto del costo de la educación una de las causas de eso es el acceso absolutamente a todo el mundo a la educación superior que hace que existan repitientes eternos dentro de la universidad y por eso aquí se plantea que los venezolanos con capacidad y voluntad para superarse deben encontrar abiertas las puertas de la educación superior exactamente con capacidad es decir que realmente puedan pasar por un examen de aptitud académica con éxito y voluntad es decir que estén dispuestos a estudiar y no a holgazanear porque indudablemente que no se puede mantener la protección a los repitientes eternos a los que están simplemente allí para molestar para perturbar y para ocupar el sitio que tienen que ocupar otros hay que buscar además recursos para suplir los necesarios gastos de la educación superior que es más costosa en todos los países del mundo en realidad no hay país en el cual la educación superior sea barata el costo de la educación superior en los países desarrollados es altísimo y en Italia me encontré yo con que un profesor titular de una universidad tiene un salario equivalente al de un embajador tiene un altísimo nivel pero desde luego hay que buscar recursos uno de los cuales es en alguna forma de lo que se ha llamado el crédito educativo es decir la participación de aquellos que pueden pagar en el sostenimiento de los gastos de la universidad y sobre todo el compromiso de los graduados de los egresados de que cuando empiecen a ejercer su profesión y a obtener ingresos suficientes pues una porción de esos ingresos la destinen a cubrir los gastos que el Estado a través de su institución de su alma mater hizo para formarlo esta idea yo creo que tiene bastante acogida además hay ensayos interesantes de universidades que prestan asistencia tecnológica a industrias novedosas que están realizando labores útiles como pasa en los países más civilizados del mundo yo creo que es un problema bien delicado pero estoy empeñado en que un diálogo de buena fe de corazón a corazón en que se entiendan efectivamente las partes para poder lograr solución a esto con los representantes de la educación superior haga que cese este antagonismo permanente entre el Estado y las universidades al fin y al cabo las universidades son parte del país y si vamos a lograr que haya una disminución del gasto público que hay que emprenderla para poder emprender para poder corregir el déficit fiscal y que no va a ser despidiendo empleados porque sería aumentar el problema social ni disminuyendo sueldos porque ya los salarios reales con la inflación y con la caída de la moneda pues se han venido mucho más abajo de los que estaban pero que sean muchos gastos o que no son necesarios o que por lo menos no son inaplazables que se pueda lograr un acuerdo honorable un acuerdo en el cual yo invoco la buena fe el patriotismo de las autoridades universitarias que en su mayor parte me han manifestado simpatía y en muchos casos respaldo efectivo para este proyecto nacional para que podamos solucionar este problema que ha sido planteado con mucha razón a lo largo del programa usted se ha referido varias veces a antagonismos que existen entre distintos sectores de la sociedad venezolana y si uno analiza la historia de Venezuela encuentra con que una de las plagas peores que nos ha azotado ha sido el antagonismo permanente entre muchos sectores incluso con ese antagonismo tal vez hasta más importante que el antagonismo que es la manifestación final yo diría es la desconfianza la desconfianza del sector privado hacia el sector público y viceversa del sector público hacia el sector privado del sector civil hacia el militar y del militar hacia el civil usted acaba de referirse al de las autoridades universitarias y el estado y viceversa del patrono hacia el trabajador del trabajador hacia el patrón o sea en casi todas las áreas de la vida venezolana ha venido estando presente esa desconfianza que en buena parte creo yo llevó a esta excesiva concentración de poder y a una serie de enfrentamientos que es lo que usted va a o sea como cree usted que va a poder vencer esos antagonismos e inspirar la necesaria confianza en los distintos sectores que se encuentran en esas posiciones antagónicas has planteado una cosa muy importante Marcel yo pienso que la tarea más trascendental que tendrá la próxima administración es lograr la armonía la armonía entre la sociedad civil y el estado la armonía entre el sector público y el sector privado de la economía la armonía entre el sector empresarial y el sector laboral la armonía entre todos los grupos que se van constituyendo y que van dándole una floración y un éxito y un éxito a la sociedad civil las asociaciones de vecinos por ejemplo que son una experiencia sumamente interesante las cooperativas que esas no las puede crear el estado pero las puede fomentar y las puede ayudar para que se realicen toda esta serie de cosas para generar lo que tú has mencionado la confianza ¿cómo se puede generar la confianza? yo creo que en primer lugar por el diálogo va a haber que mantener un diálogo entre todos los organismos por ejemplo a los funcionarios que van a dirigir la economía dentro del próximo gobierno si es que el pueblo como lo espero me da la responsabilidad de gobernarlo debe asesorarlo un equipo de gente responsable seria del sector público y del sector privado que sean efectivamente consultados como sucede también en el campo de la salud el ministro de sanidad tiene que tener darle eficacia al consejo nacional de salud integrado también por gente del sector público y del sector privado hay que incorporar al sector privado hay que lograr que la democracia representativa se convierta en efectiva democracia de participación y esto no se logra solamente a través de los referendos sino a través de que el pueblo la población la gente se sienta tomada en cuenta se sienta que tiene derecho a opinar se sienta que participa de algún modo en las decisiones es una tarea grande yo tengo una gran esperanza siento que el momento es propicio porque el ansia de confianza es lo que tú has manifestado tú has traducido en tu pregunta Venezuela ha perdido la confianza en sí misma la gente ha perdido la confianza en la dirección de la vida nacional no se puede engañar al pueblo hay que decirle al pueblo la verdad y cuando se le exige un sacrificio tiene que estar convencido de que ese sacrificio lo vamos a hacer todos en primer término el gobierno las más altas autoridades y los dirigentes de los distintos sectores de la vida nacional yo en eso tengo realmente una gran esperanza yo siento que que a nuestros jóvenes hay que darle la ilusión de vivir en Venezuela de trabajar en Venezuela de construir en Venezuela de progresar en Venezuela que cese esta tentación permanente de que nuestros mejores cerebros cada momento están sintiendo un deseo un halago para irse a los países desarrollados a vivir una vida diferente Venezuela es el mejor país del mundo y hay que hacérselo sentir a la gente pero para esto el trabajo va a ser duro yo comprendo que va a ser una tarea muy dura pero tengo mucha esperanza tengo mucha fe tengo mucha confianza y buscar la mejor gente y oírlos a todos a los amigos y a los que no son amigos a los que aplauden y a los que critican soportar muchas veces las críticas injustas pero tratar de explicar de llevarle al ánimo a la conciencia colectiva la verdad la necesidad de lo que se tiene que hacer vamos a cumplir unos compromisos al regreso quisiera referirme a un tema que usted conoce muy bien y que siento que es tal vez el tema central de la economía en los próximos años que es el tema del empleo ya regresamos que es el tema Gracias por ver el video.